ganadores a uno, otras que cuentas quedaban ganadores a los otros. Por eso intensificaron tanto la campaña en el último tramo, por eso ayer bajo la lluvia estuvieron haciendo campaña en la calle, haciendo videos para los vivos de Instagram. ¿Y si Mena se fue bien? No. Yo creo que se fue. No, te lo digo yo que estaba ahí, no. Cuando te quedas en la gatera con el sabor a faltó muy poco, ¿no? Cuando la brecha es grande es más fácil quedar bien. Te digo un detalle, nada más. Ella había prometido que iba a venir hoy a la mañana al programa de Ángel, había dado su palabra ayer con todo su equipo, iba a venir con Mati Nappi, con su bailarín, con Mauro, y parece que anoche ni bien perdió. Mirá, te cuento la diferencia de... La fueron a buscar, dijo, bueno, está todo ok para mañana. No, no voy a ir, o sea, así, de muy mala manera, enojada. Se fue enojada, pero... Enojada por haber perdido. Por haber perdido, claro, digamos. No es lindo perder. Era su momento. Y por tan poquito te querés ir también. Seguro que ella está enojada, porque después decís, pará, mirás y decís, pará, llegué a la final. Sí, que es difícil. Fue todo un ciclo, no es cierto, importante. Y la diferencia de ella, cuando ganó la semi, atendió a la prensa uno por uno, y ayer dio una entrevista. Bueno, chicos, todos juntos, me quiero un papio. Igual mañana creo que de todas las finales... De todas las finales... De todas las finales, que antes se vivió una rivalidad, donde había más vamos a ganar y ya, esta creo que fue una final en la que de verdad se dedicaron a disfrutar cada baile y a no competir una con la otra. Los dos sabían que podía ser para cualquiera. Digo, después el enojo de Jimena, bueno, es el enojo de haber terminado... No sé si llamarlo enojo, es como esa tristeza... El dolor de perder aquello que te importa. Claro. Me parece que habla bien de su profesionalismo. Y por tan poquito, el saber que lo tenías ahí. Es que me dio mucha pena ver a todos los fans y las personas del sueño que, claro, digamos, esto es un juego, pero la gente del sueño, los fans se ilusionan y ayer era la una de la mañana y estaban llorando. Bueno, lo van a hacer tú y yo. No, 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 el estudio del Lely porque bueno... Hay un futuro para Julián y para Sofi impresionante. Me parece que se han ganado el...